bien qué tal gente cómo les va en este vídeo les traigo cómo enseñarla a sacar lo que es este módulo en este caso tenemos dos puntos y un toma y por ahí uno dice bueno por dónde lo saco hay gente que por ahí no sabe, hay gente que anda en el tema obviamente sabe pero no tiene tornillo no tiene nada y lo único que puede hacer es empezar a hacer palanca y en que se va a empezar a mover o sea pero no como verán acá tenemos ahí obviamente en algunos casos está más limpio que ahora tenemos esa ranurita lo único que tenemos que hacer es meter la planta del destornillador y así como está girar la derecha girar 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 y sale y ya tenemos el tornillo y de la misma forma tenemos acá abajo ponemos la punta del destornillador y giramos a la derecha o a la izquierda y sale y ya tenemos los dos tornillos para sacar una vez que sacamos todos tornillos lo tenemos afuera la capita bien gente espero que les haya servido y les haya gustado el vídeo si es así les invito a que les dé me gusta lo compartan y se suscriban al vídeo para que puedan subir o sea para que pueda seguir subiendo más contenido de este tipo listo gente hasta el próximo vídeo